Música Hola, a ella le gusta andar sola Se hace la boba cuando ellos le paran bola Hola, a ella le gusta andar sola Se hace la boba cuando ellos le paran bola Música Se llama Dora, a ella le gusta andar sola Se hace la boba cuando ellos le paran bola Música 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 Música